Jugaré mi última carta, me pondré de pie al tropezón No sabré llorar al sufrimiento, y al destino seguiré con tesor En el juego, con esta vida, te caerás y te desilusionarás Perderás el consuelo de tus viejos, pero nunca vuelvas la mirada atrás Perderás esas ansias un día, sin sabores tu meta tendrás Pero no pierdas las esperanzas, porque no piensas, tendrás que luchar 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 Tendrás que luchar